Culpa de la copa Tal vez fue el ambiente quizá lo sensual de tu boca Caliente, detente, no sobra la ropa No me entrego tan fácil, aún no se equivoca Cuidado, te equivocas Pero me provoca Dejarme llevar y yo Tienes toda mi atención Aprovechas que hoy no Toca, toca, toca Rico cuando tú me tocas Toca, toca, toca Aprovechas que hoy no tocas Toca, toca, toca Rico cuando tú me tocas Toca, toca, toca Aprovechas que hoy no Yeah, es la hora en la que yo te toque Toca, toca, toca Rico cuando tú me tocas Toca, toca, toca Aprovechas que hoy no tocas Con más que sobra piel Pienso que te puede perder en mi desnudez Aprovechas que va a ser tuya Deja que el deseo Deja que el deseo fluya Deja que el deseo fluya Toca, toca Aprovechas que hoy no tocas